Habla con él, con este caballero que está de frente La calavera me van a matar Ya pensando, pensando Ahorita tengo un montón de calaveras atrás Cuando volte me vas a ver No, que hablar con él No, no lo he visto Bueno, ahí viene una Ah, solo una, ah, mejor Está bien, está bien, que venga una Después aparecerán más No, no sé dónde estás ahora Creo que está abajo, como otro Ah, que por acá podría saltar Ah, sí, que por acá Cómo que iba Ahorita que abre el puente Van a aparecer todas las calaveritas En realidad ya están apareciendo Creo, deberían aparecer ¿Para qué se escucha un sonido? ¿No? Ah, ahí están No me acordaba que tenía que pegarle ahí Si creí que era aquí en las cuerditas Bueno, se murieron Las calaveritas Ah, hacia adelante hay un boss Pero ahorita no lo voy a matar Ah, con qué Si tengo cuatro estos ¿Cómo lo voy a matar? Pensando, pensando, pensando No me acuerdo Creo que tenía que pegarle las cadenas Y después algo más Tengo 38.000 almas Melas Melas, melas Déjame gastar mis almas ¿En qué? Ah, no sé, ya sé Gastar mis almas y voy al boss No estoy seguro si lo maté Vamos al santuario A gastar las almitas ¿Y este? Ah, ese caballero Ah, I just dropped in to see now This cesspool couldn't be better She must This couldn't Welcome home, Asian one Very worth the Bueno, quiero subirle más fuerza Fuerza a todo lo que quiero subir Le llega más Farewell, Asian one ¿Dónde están las almitas que tengo que consumir? Bueno, muy worth it No, me falta un poco Farewell, Asian one A ver, ya puedo subirle uno más No? Ah, me falta un poquito más Farewell, Asian one Y ahora sí Un poco más de fuerza y ya está Farewell, Asian one Y ahora sí Y ahora sí, ya puedo ya matar al boss Sin problemas Sin problemas Toma de cactus Que no solamente se voy cogiendo Y llego Creo que ya no tengo que matar nada Solo que no me acuerdo muy bien Como es que mataba a ese boss Creo que le pegó en las cadenas Y nada más No estoy seguro ¿Qué me que me pego? Ah, bendita gata Creí que era otra cosa No aparece El boss está adelante No veo el puente, pero no No veo con veo el puente Que vengan las calaveritas Vamos de frente Hacia el boss A ver si me acuerdo Cómo matarlo Hora de godown Cuidado con mecanismo Intenta, intenta atacar solo el anillo Allá sí Las cadenas Aquí está el cáliz Este boss No sé su nombre Pero yo le digo La calavera La calavera grande La calavera grande Con cadenas A ver si me acuerdo Cómo matarlo Ya, a ver Creo que tenía que tener cuidado con él Carallo Con el Ah, con ese papu Y ya me jodé Qué bien Ay, cogeo Cogeo por el humo Y seguí pegándole Qué es esto 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 Ya El humo Sí Bendito humo No me tiene que tocar el humo Cómo no me acordaba Bueno, pero así es Lo bueno Que el camino Es de frente Lo bueno Que el camino No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No sé cómo decirlo. Ahí adelante tengo que ir, pero... Quiero matar al demonio que está abajo. Ese demonio me tira una... Una buena alma. Hay un lugar que no he ido, creo. Por aquí, que sepa, en esta habitación no hay nada. Me voy a dejar de pensar cómo bajaba, muy aparte de bajar y morir. No me acuerdo, no me acuerdo, voy a tener que ir corriendo, ya veo que me encuentro, algo falta por ahí. Vamos a ver cómo la mata la pelota. Ah, no están vivas todavía. Ahí vienen de nuevo. No, no están vivas todavía. 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 Ya, no sé cómo llegó. Ya, no sé cómo llegó. No sé cómo llegó hacia abajo. Ok, ahora está todo el camino. ¿Qué es el mecanismo? ¿Qué es el mecanismo? ¿Qué es el mecanismo? ¿Qué pasa con la pelota? ¿Se murió? Qué extraño. No le escucho. No, no le escucho. ¿Se habrá muerto? Primera vez que veo que se mueren. No le escucho. 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 Por el camino, por algún lugar. Por la entrada. En algún lugar era el camino. Era por allá. Era por allá. Era por allá. Vamos arriba. De repente se arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos allá. Vamos allá. Vamos arriba. Vamos arriba. Hay otro bicho para matar Extraño Ah, ¿dónde era? Era ahí mismo, donde matabas al boss No era acá Creo que me confundo con otro juego No Ya me confundí Aquí, de repente, puede ser que no haya entrado acá No, no, no No, no, no No, no No, no No De repente más allá No, pero ya estuve aquí Extraño No 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 Ya estuve acá Ah, no sé No No, no tengo idea Vamos al gato al santuario No 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 Espadón de cabello de lobo. Sangre de lobo. No sé, entre esta o esta. Y una necesita más agilidad y la otra más fuerza. Esta puede usarla. Esta es la que yo quiero. Esta sale matando al demonio. Escalen, fósense. Y tiene fuego. Esa es la que me quiero... Quiero buscarla pero no la encuentro. Qué extraño. Bueno, va a subirle... Creo que me falta de fuerza. Que si tengo que subir me hace así 28. Sí, justo. Lo demás aún no. A ver qué puedo usar. Ah, ya puedo usar el Mazuti. Gran Gagote. Esa ya pausa. Nada veo. Un toque quiero ver algo ya. Un segundo que gire, que gire, que gire. Creo que se mareó. Quiero ver dónde estaba el hacha. Así que voy a... A ver qué voy a... Gran hacha de demonio. Sí, girando y mareando a todo el mundo. Voy a marear a todo el mundo así. Un toque me puse a mirar. Quiero ver dónde está. Catacumbas de cactus. El toque del abismo. Fragmento. Seño de la cripta. ¿Has visto el Mazuti que tenía? Sí, que quiero entrar al lago audiente. Dice... Ahora antes de continuar... Ah, qué bruto. No me acaudaba eso. ¿Puedo bajar por la escalera? Yo no... No me acaudaba. Ahora sí. Ya sé cómo llegamos. Sí, vamos a bajar por el... Para matar al demonio y tener la hacha. No me acaudaba que podía bajar por el mismo puente. Ya había tirado. Este es el puente. Lo que me tiene que hacer baja. Y ahora sí. Esto es lo que es. No me acaudaba. Ahí está. Bajao. Bajao. Así era. Ahora sí. Aquí es la cosa. Hay que matar al... Al demonio que está acá. Tranquilo, demonio. Tranquilo. Antes quiero ver si tengo protección contra... ¿Qué? ¿Qué pasó? No seas nervioso, demonio. Demonio. ¿Qué? Muy nervioso. Ahora, ¿cómo hago? Que se vaya nomás. ¿Lo tengo que meter abajo o no lo voy a meter? ¿O no lo voy a meter? ¿O no lo voy a meter? ¿O no lo voy a meter? ¿No lo voy a meter? ¿O no lo voy a meter? Es el pegaduro. Ah, sí. ¿A ti que le...? Está un poco molecito. Ah, no. ¡Ay, qué desgraciado! No le gusta cagatrampa. No, no le gusta cagatrampa. No, sí pega duro. Vamos a pegarle a la... de la otra manera. Sin o no. Pero con Grody. No, no, sí, Grody. Atrás, atrás. No lo voy a matar. Ya se molestó. De nuevo. Creo que lo fueron matados con el mazote. No, no llevo con el mazote. No, no llevo con el mazote. Vamos con la espaldita. Vamos con el mazote. No lo voy a matar, anda. Eso no puede esta vez, ya he sufrido mucho con el del abismo. No lo voy a matar. No lo voy a matar. En realidad quiero su hacha, no quiero nada más de la bestia esta. Bueno, vamos a bajar. Tuve que matarlo de una manera poco honorable. Pero ahorita no quiero, ya no quiero estar pensando mucho. Ya me duele la cabeza. Ah, si, lo maté porque quería el... Ay, calavera. ¿Qué? ¿Qué? Let's check. Let's check. No es buena idea pelear con tantas calaveras a la vez. ¿Voy así en la calavera? Es pesadito las calaveras. Más que me bajan la vida. Es Sasha del demonio. Esa necesito creo que 32 de fuego. ¿Qué pasa? A ver el anillo de bruja. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, vamos al santuario. Voy a canjear el ancho. Y... Ah, veo que hay más ahí. Vamos. Este era el hacha. Esta hacha de aquí. Necesito... ¿Qué? ¿12 de intelecto todavía encima? Ok. 12 de fe. Y 12 de... Inteligencia. Ah, dos puntos más de inteligencia. No sabía. Bueno, ahí le subo. Esto... Esto... A ver. Alma de demonio. Estos son los guantes que no... No, no los quiero. Alma de un demonio desviado y este es el alma de demonio. Ya sí. Quiero el hacha. Ahí está. Vamos a ver el hacha. Ahí está, ¿qué ves? Ahí está el hacha. No, ya la he podido usar, creo. Solo que tengo que subirme dos puntos de... ¿De qué me dijo? De intelecto, ¿no? Sí, dos puntos de intelecto. No sé por qué. Es pura fuerza. ¿Dónde está? Intelecto. Falta un punto más. Lo que voy a... Voy a poner mi intelecto. Unas almas caritas. Esta de acá. Solamente me dan 20.000. Ah, voy a gastar mis almas aquí. Ya veo que hay alma más. Ya está. Ahora sí, con esto creo que ya me alcanza. Muy bien, gracias. Bonito más de intelecto. Adiós, Ashen One. Ahora sí, necesito menos armadura. Con esta arma si hago daño. Tiene fuego. Tiene fuego. Fuego 88 más 6. Casi 100. No, 95 de fuego y 200 de daño. Es un montón. Sí, esta es mi arma para la de mi ocio. Pero tengo que ponerme algo ligero. Más ligero. Más ligero. No gira muy... Algo más ligero todavía. Más ligero. ¿No es algún momento? Gira bien. No, está bien, entonces. Quiero probarla. Solo un gatito. ¿Dónde lo pruebo? Ah, que creo Ah, que creo Si, ah, que creo No, no, no No, no, no No, no, no Estaba mintiendo Ahora si Ay, que me aguanta si caballero No 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 No